Hola buenas, aquí Alexi, vamos a hacer un opening de 10 ítems, a ver que nos tocan, ya tenemos 3 así que os lo voy a enseñar y luego vamos a ir liberando Axie por Axie y viendo cual es el nuevo ítem que me ha tocado, a ver si tenemos suerte esto está grabado en estricto directo así que vamos a ver como va el temita para que lo veáis he liberado 3 Axies y de momento tengo los 3 ítems de los Q3, de los que hay más probabilidades de sacar vamos a ver si con los siguientes nos toca algo más interesante así que vamos a ir a nuestro account, vamos a nuestro inventario y a ver que pasa con este amiguito de aquí a ver en que se convierte, ya lo tenemos, vamos a ir a ver las stats, si no me equivoco es aquí aquí vamos a ver que ítem hemos conseguido, no se ha cargado aún, a ver si se carga cárgate amigo, si, ahora si que se ha cargado, bien, nos ha atacado un blossom tree que ya había un 20%, a ver si nos toca uno de los dos mejores con los siguientes para no hacerlo tan lento simplemente os enseñaré el Axie aquí, como hago el release y luego como iremos a buscar el objeto, si no se hará lento el vídeo pero a ver este pequeño Axie que nos depara vamos a ver nuestro quinto objeto y nada, no hemos tenido suerte este de aquí que es un Dusk, este nos dará cositas bonitas, ya veréis, es el sexto seguro que nos da alguna cosita bonita, ya nos toca, ya nos toca va, ya lo tenemos, vamos al evento, a ver si se actualiza, 5 no, actualízate, 6 y nada, otro Firecrackers, tenemos cohetes para lo que queráis chicos, vamos a ver, este de aquí, esta planta con el shiitake es una plantita fea, fea, vamos a ver que le pasa, vale, lo tenemos, va, recarga, ya tenemos 7 otro, otro de fuegos artificiales, en serio, vamos a seguir, va, que nos quedan 3, nos quedan 3 por enviar este ya se ha ido, a ver si cuela, si hago así, me va a decir que no, no, porque esto no debería colar me debería decir, hay un error, vamos a ver que pasa, si intentamos mandar un axi que ya hemos mandado, a ver que sale, tengo curiosidad no debería poder, porque todo esto va por aquí, por la running chain y al intentar encontrarlo aquí, no debería encontrarlo, pero a ver que pasa, a ver si hay algún bug o alguna cosa que no debería, vamos a ver esto debería petar, debería decir que no ha podido, pero a ver que sale, como veis, está todo bien hecho para que veáis la seguridad que tiene, se queda aquí pensando, pero no lo encuentra vale, ahora ya ha desaparecido aquí y no ha encontrado el axi, está todo bien hecho, así que vamos a por el octavo, va, que nos quedan 3, va este será el bueno vamos a ver vamos a recargar la página 8 ¿otro? ¿en serio? ¿6? ¿6 del mismo? ¿en serio? ya no, no pido nada solo pido que no me den otra vez fuegos artificiales dame cualquier otra cosa da igual aunque sea la de al lado, que es igual de mala que no sean fuegos artificiales lo único que te pido, va mosquito, va va miguin lo único que tienes que hacer es no ser unos fuegos artificiales yo creo que eres capaz de hacer eso a ver bueno bueno que bien ¿otros fuegos artificiales? o sea ¿esto es en serio? no sé si voy a llegar a tener nunca una land pero si la tengo ya os lo digo fuegos artificiales no le van a faltar me parece increíble o sea ¿qué es esta locura? me han tocado 7 fuegos artificiales ahora no sé a ver dame fuegos artificiales ya por lo que estamos a ver si lo hacemos al revés va dame fuegos artificiales bueno chicos no sé lo que va a salir pero si son fuegos artificiales como mínimo reventarlo a likes reventarlo a comentarios no puede ser vamos a ver ahora ya no entiendo nada vamos a recargarlo ya tenemos el décimo bueno no han sido fuegos artificiales ha sido el de al lado estamos dentro de la media aunque había 9% de probabilidades de sacar una Lucky Lantern así que mucha suerte lo hemos tenido ya que hemos abierto 10 nos podía haber tocado una de estas con bastante sencillez no ha sido así es lo que hay pero nos ha tocado 7 7 de fuegos artificiales esto ha sido muy mala suerte pero bueno no pasa nada esto ha sido todo chicos estos son los 10 ítems que he abierto yo espero veros en el próximo vídeo adiós